Si ustedes no vieron el video que sacamos hoy más temprano, les recomiendo que lo vean y se los voy a dejar recomendado incluso al final de este video. ¿Por qué? Porque ahí vimos unas declaraciones de Donald Trump que dijo que cada vez estamos más cerca de una posible tercera guerra mundial, un momento que cambiaría la historia del planeta, pero que podría ser catastrófico porque hay armamento nuclear disponible para varios países en el mundo. No estamos hablando solamente de Estados Unidos, Rusia y China. No, hay más potencias también que podrían estar dispuestos a utilizarla. El momento es crítico, el momento es grave, pero una acción por parte del pueblo estadounidense y que ponga a Trump como presidente de los Estados Unidos podría mejorar el asunto en el mundo entero. En este momento, acompáñenme, les traigo para compartirles unas imágenes de una bomba que tuvo un relieve muy, pero muy grande. Para que vean ustedes que no estamos hablando de una, no estamos exagerándoles nada. Así que acompáñenos, suscríbanse si es que no lo ha hecho aún y de esta manera comenzamos. Y bien, noticias que no son muy alentadoras, no son esperanzadoras y que cada vez la situación en el mundo, allá en Ucrania y Rusia particularmente, está más delicada que nunca. Fíjense que el presidente Zelensky dijo el martes que los miles de soldados norcoreanos que se espera refuercen a las tropas rusas en el frente en Ucrania, que nosotros lo compartimos desde hace varias semanas atrás ya. Están llevando la guerra de casi tres años más allá de las fronteras de las partes en conflicto y los líderes occidentales están indicando que Corea del Norte ha enviado unos 10 mil soldados para ayudar en la campaña militar de Rusia. Y advirtieron que su participación en una guerra europea también podría estar desestabilizando las relaciones en la región del Indo-Pacífico, incluyendo a Japón y Australia. Y solo hay una conclusión, fueron las palabras de Zelensky. Esta guerra se ha internacionalizado y va más allá de las fronteras de Ucrania y Rusia. Muchas partes están siendo involucradas cada vez más y hay que tratar de poner un paro al respecto. Hay reuniones a escondidas, reuniones secretas entre líderes del mundo, un asunto muy delicado. Hay llamadas también de líderes hacia Donald Trump. ¿Por qué? Porque consideran que Trump podría convertirse en el próximo mandatario de los Estados Unidos. Y entonces la cosa está más delicada más que nunca. Corea del Norte, por su parte, dijo que su principal diplomático está en estos momentos visitando a Rusia en otra muestra de su relación cada vez más profunda entre ambos países. Las tensiones en la península coreana están en su punto más alto en años, con Corea del Norte continuando una serie de pruebas de armas provocativas. Y Corea del Sur y Estados Unidos expandiendo sus ejércitos militares también. Pero fíjense lo delicado del asunto. El día de ayer nos dimos cuenta de una noticia que fue muy triste. Porque drones, misiles y bombas rusas golpearon la noche de Kiev y Kharkiv, las ciudades más grandes de Ucrania, y dejaron varios muertos y heridos en una continuación de su ofensiva aérea, indicaron las autoridades el día martes. Rusia ha bombardeado zonas civiles en Ucrania casi a diario desde que empezaron la guerra. Y para muestra un botón, les voy a compartir estas imágenes a continuación para que vean los efectos de una de estas bombas y que no nos estamos imaginando nada. Nos logramos conseguir estas imágenes. Pongo el video a continuación para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Miren ustedes el efecto. Ahí se encontraban. El efecto destructor que tienen estos armamentos. Y esto no es ni de cerca comparado a lo que puede ser una bomba nuclear. Imagínense ustedes si Kamala Harris gana la presidencia y esto no mejora y termina llegando a un conflicto a nivel mundial, con la Tercera Guerra Mundial. La población, la humanidad completa estaría expuesta a esto que es simplemente una probadita. Ahí acabaron con un edificio en Ucrania. El efecto, vieron ustedes cómo sale así el estallido tremendo de esa bomba y acaba con las vidas de muchos seres humanos. Increíble cómo están las cosas en estos momentos. Yo quería compartir estas imágenes con ustedes para que vean de lo peligroso que es si estas cosas no llegan a solucionarse. Traigo más información. Fíjense ustedes, les voy a compartir un artículo en la pantalla. A pesar de que la economía de Rusia está siendo recalentada y aún así siguen ellos impulsando la guerra en contra de Ucrania. Esto lo dice, por ejemplo, un artículo de Infobae, donde dicen que ya no hay suficientes hombres. Allí en Rusia ya no hay suficientes hombres para conducir los autobuses en las granjas rusas, en las lecheras están ganando salarios similares a los de los trabajadores de que están en la guerra. Los hoteles luchan por contratar meseros, limpiadores y cocineros porque ya la gente ya no está dispuesta a seguir trabajando por cualquier salario. Más a sabiendas de que están expuestos a un ataque, alguna cuestión y está la economía Rusia siendo duramente impactada. Pero a pesar de ello, mientras ellos tengan el petróleo a su disposición, ellos siguen generando una entrada de dinero. Y aquí es un problema serio. Es un problema serio porque está habiendo un sobrecalentamiento. Pero mientras ellos cuenten con el petróleo para poder seguirlo exportando, vendiendo a otros países, podrían seguir financiando esta guerra durante varios años más. Pero como ya tienen escasez de hombres que no quieren ser parte del ejército, por eso es que Norcorea está mandando soldados para apoyar al ejército ruso. Otro punto muy importante también, fíjense ustedes en esa probadita de armas que les mostré de esa bomba y Putin ha estado supervisando, dicen reportes en las últimas horas, maniobras que hay con armas nucleares en estos momentos. Y dicen entrenaremos las acciones de los mandos para controlar misiles balísticos y de crucero. Imagínense ustedes, Vladimir Putin observó desde su búnker el día de ayer martes la realización de ejercicios de fuerzas estratégicas de disuasión nuclear con el fin de ensayar el lanzamiento de visiles balísticos y de crucero. O sea, anda él supervisando cómo va la elaboración de todo esto del armamento nuclear y tienen que entrenar a sus fuerzas para la mejor utilización de dicho armamento. Entrenaremos las acciones de los mandos para controlar el uso de armas nucleares, dice, con lanzamientos de misiles balísticos y de crucero, dijo Putin durante una declaración transmitida por la televisión Rusia. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y todavía agregó que, siempre Putin, teniendo en cuenta el incremento de las tensiones geopolíticas y la aparición de nuevas amenazas y riesgos externos, es importante contar con fuerzas estratégicas modernas que estén permanentemente listas para su uso en combate. Y dice que lo hacen con la finalidad de garantizar la soberanía y la seguridad de su país. Vaya manera de hacerlo, lo cual para mí es terrible. Ese señor, yo lo he dicho acá, puede ser un peligro, así como lo puede ser Kamala Harris y compañía. A ese grado. A ese grado la gente no quiere ver y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por más que estemos tratando de abrirles los ojos a muchos, hay mucho, pero mucho trabajo por hacer. Pero lo que dijo Trump es cierto, estamos al borde de una tercera guerra mundial, pero está en nosotros decidir si queremos continuar con eso o si queremos acabarlo y ponerle un fin de una vez por todas. La solución, el día 5 de noviembre. Salga a votar, salga a votar por un mejor Estados Unidos, por un mundo con una paz total y que así sea. Así que esto era lo que yo traía para compartirles. Déjenme saber qué piensan en los comentarios y yo los estaré viendo en un próximo video. Chau, chau. Chau.